M-A-N-T-R La conexión de siempre La música es su ciencia Bebe de la casa Solidaridad no muestra usted Fortuna y ambición Deja y llega a manos de un burgués Se trazar yo quien eres Si prendería a su madre Porque quiere el más siempre tener Ella y muchos disfraces Y esa propaganda no compra Conciencia no me entregaré El señor se ve usted Y se lo que tiene en su arte Su codicia corta de sangre Discriminas al de abajo Con tu cruel maltrato Corre que te pido y te rajo Oye, tengo el olfato De acá se huele la peca Que imponen tu contrato Discriminas al de abajo Con tu cruel maltrato Corre que te pido y te rajo Oye, tengo el olfato De acá se huele la peca Que imponen tu contrato Víctimas Víctimas de un sistema Víctimas Víctimas No son nítica lunda Ya mi gente Hasta cuando engañaran al pobre Con un sistema raro Donde solo quieren lucrar Y así solo agrandamos el problema Y no encontramos la solución Si buscamos siempre lo material Así que poneme atención Busca tu revelation Dentro de ti Así que poneme atención Así que poneme atención Busca tu revelation Dentro de ti Víctimas 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 de un sistema Yeah Que no va a la lejidad Despierta Y venga a ver Que todo puede nacer de nuevo Si agregamos fin Demóstrame el camino Que yo recorreré Tal esforzame el sonido Y que alumbra a mi gente Despierta Y venga a ver Que todo puede nacer de nuevo Si agregamos fe Demóstrame el camino Que yo recorreré Tal esforzame el sonido Y que alumbra a mi gente Deja que vuele Y que vaya ya Recuerda que en esta vida Hay que seguir adelante man Para cumplir los sueños Para doblarle el cuello A esta babilón Pero sin temor Abre tú las puertas del corazón La 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 Discriminas Discriminas Sal de abajo Con tu cruel maltrato Corren que te pido y te rajo Oye tengo el olfato Acá se huele la feca Que imponen tus contratos Yeah 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 Mm triggered Yeah 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 Gracias por ver el video